Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Conozcamos Nuestro País. Y hoy estamos transmitiendo desde la Avenida La Revolución. Yo soy Guardadito y hoy los vamos a llevar a conocer un lugar maravilloso. Estamos amiguitos y amiguitas en el Museo Marte de San Salvador. Y juntos vamos a descubrir lugares maravillosos. Llamen a su papá, llamen a su mamá, llamen a su tío, llamen a su chucho, porque la información le va a servir a todos. No nos abandonen, sigan con nosotros porque comenzamos. Estamos aquí con Sara Buloñe, quien es la encargada del programa educativo de este museo. Y precisamente, Sara, mire, cuéntenos, por favor, cuéntenle a nuestros amigos, a nuestras amigas, ¿de qué se trata este programa? Bueno, el programa educativo del museo siempre ha existido, ¿verdad? Desde sus inicios se ha encargado de atender a estudiantes de escuelas públicas, de escuelas privadas, colegios, institutos, para aproximarlos al arte, para generar una mejor comprensión del arte y la cultura de nuestro país. Y pero también pueden venir individualmente, ¿verdad? Con papá, con mamá, con mis amigos, a una salida. Y entonces podemos visitar el museo también en ese contexto. O sea, que aquí cabe todo mundo, Sara. O sea, aquí mamá, papá, el abuelo, mascotas. No, todavía no somos pet friendly. Estamos en ese proceso de adaptación a estas nuevas realidades, ¿verdad? Sobre todo con la pandemia. Han ido cambiando mucho las cosas, pero estamos cerca. Y mire, cuénteme, Sara, decía usted acercar a las personas al arte. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué es importante? El arte es sumamente importante en el desarrollo del ser humano. Es parte de cómo nos expresamos, es parte del ser creativos, de resolver problemas. Los artistas, digo nos porque también soy artista. Nos complicamos por puro gusto, pero de esa complicación nacen miles de respuestas. Y es parte de un derecho que tenemos, ¿sí? Todos tenemos derecho a encontrarnos con el arte y la cultura y expresarnos a través de él. ¿Qué tipo de arte pueden ver aquí en el museo, Sara? El museo siempre ha sido muy diverso en cuanto a sus expresiones artísticas, aunque la gente lo relaciona con pinturas y esculturas. Tenemos dentro de nuestra programación eventos musicales. Existen ahora también programaciones que tienen que ver con el teatro. Hay que estar sumamente pendiente de los eventos que se están generando, porque en el contexto de pandemia, pues, tenemos que ir despacito, pero súper diverso. Sara, me estoy acordando yo de una cosa. Ustedes fueron la casa, digamos, la sede del Comic-Con, ¿verdad? El año pasado fue nuestro primer año colaborando de la mano con la gente del Comic-Con. Fue una experiencia maravillosa, porque dialogamos con otra área de las artes, como es el Comic-Con. Ajá. Y ilustradores, pintores, se mezclaron entre ellos y fue estupendo. Aquí atrás, por ejemplo, tenemos parte de una obra que estuvo expuesta para el Comic-Con del año pasado. Esta obra es de Cabo Granadino, era una instalación y se llamaba Área de Desastre. Bueno, se llama, ¿no? Este año esperamos volver a contar con Comic-Con en Marte y recibir a todos los niños, niñas, jóvenes, porque vinieron jóvenes y adultos, a experimentar este diálogo. O sea, aquí están todas las expresiones artísticas, ¿verdad, Asra? Así es, todas. Y además de todas esas expresiones artísticas, contamos con una nueva plataforma digital que los invito a que investiguen, experimenten, curioseen, en línea, a través del vínculo de museomarte.org. Ahí ustedes van a entrar y además de todos los recorridos que están presenciales aquí, que más adelantito vamos a ir a dar una vueltecita para ver las obras, están nuevos recorridos y toda una área educativa donde tienen guías didácticas para resolver en casa con papá, con mamá o ustedes solitos. Y pueden jugar y descubrir muchas cosas. Además, vamos a empezar nuestros talleres sabatinos. El 5 de marzo empezamos talleres sabatinos para niños, niñas y adolescentes desde los 5 añitos hasta los 16. Ahora le hemos llamado laboratorio creativo. Muy bien. Laboratorio creativo porque ya no solo es venir, recortar, pegar, pintar, que esté excelente. Claro. Eso es fenomenal, pero vamos a experimentar con todas las actas de forma integral. O sea, puede que un día vengas y aprendas un poquito de música y otro día vengas y aprendas de tu corporalidad, de cómo bailan tan bonitas las bailarinas, porque no es así nomás. Claro. Cómo tocan batería los músicos, cómo suenan las cosas cuando tienen armonía y cuando no. A pintar, a dibujar, a esculpir, integral. Por eso es un laboratorio creativo. Muy bien. Así que ya lo saben, amiguitos y amiguitas. Ustedes deben estar muy atentos a las redes sociales de este museo para que tengan toda la información. Y ahora sí, nos preparamos. Ahí vamos. Vamos a hacer este maravilloso recorrido en esta que es una de las casas más importantes de arte salvadoreño. Sigan con nosotros. ¡Ja, ja! Ustedes pensaron que era una pintura, pero no. Lo que pasa es que estoy rodeado de verdaderas obras de arte. Por favor, me he quedado así. Vengan a ver este montón de cosas chivísimas que hay en el Museo Marte. Nos encontramos en la sala número 3 de la exposición permanente del Museo Diálogos en el Arte Salvadoreño. Esta sala es sobre identidad. Entonces, tenemos cuadros que van desde los paisajes, y tenemos otros cuadros que van de personajes, y tenemos otros que van de costumbres, de cosas que se hacen en nuestro país. En esta sala me parece sumamente importante que conozcamos un poco sobre nuestros pintores y pintoras. Porque, como bien decías, sabemos de Picasso, sabemos de Miguel Ángel, sabemos de pintores de afuera, pero ¿y de los nuestros? ¡Va, va, va! Muy poquito, digamos. Esta área es maravillosa. Esta área es maravillosa porque tenemos toda una familia representada aquí. Entonces, aquí tenemos una obra de Celilardé. Si ustedes no saben quién es Celilardé, ¿tú sabes quién es Celilardé? Sí, creo que sí. Creo que es la esposa del señor Salarrué. Fue. Ah, fue. Ajá. Fue la esposa de Salarrué. Y también pintaba, pero no muchos sabemos eso. Entonces, tenemos una pintura de Celilardé, y junto a ella tenemos un tríptico. ¿Sabes qué es un tríptico? A mí me suena que es como de tres. Exacto. Uno, dos, tres. Son tres pinturas de Maya Salarrué, que era su hija. Y si seguimos avanzando, siempre aquí en la sala, y junto a su esposa y a su hija, tenemos una obra súper reconocida, que es El Cipitío. ¿De quién es esa obra? ¿De quién crees que es? De Salvador Salazar Arrué. De Salvador Salazar Arrué. Entonces, tenemos toda una familia que trabajaba en las artes, que se ha expresado a través de la pintura, y es un poco lo que queremos fomentar con la educación en el museo. Decirle a las familias que todos pueden ser creativos, que todos pueden crear arte. ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Entramos a la exposición temporal de Ronald Morán. Esta exposición va a estar hasta abril, así que píquenle si la quieren venir a ver. Mira, qué súper interesante este jardín. Esto es un jardín. ¿Con qué crees que está hecho? Yo veo que es como una cosa de acero, de lámina. Es alambre razor. Alambre de ese con el que se ponen para la casa y eso. Imagínate la mente de este artista para pensar en poder crear todos estos elementos con alambre de razor. Eso, eso se llama creatividad. Así es. Tenemos que ser súper creativos para lograr cosas así. Vení, allá adentro hay otra cosa que te va a interesar. Amiguitos y amiguitas, estamos llenos de arte, estamos llenos de cultura, de historia, de colores, de formas. Estamos muy contentos por haber podido visitar este espectacular Museo Marte. Recuerden que el museo está abierto los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y ojo, porque la entrada es libre y gratuita. Así que díganle a su papá o a su mamá, a su abuelito que los traigan, por favor. También le recordamos que van a comenzar los talleres los sábados y toda la información de estos la pueden encontrar en la página web del museo. Este video también lo encuentran en nuestras redes, en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica, en Facebook, en Instagram. Síganos y vamos a hacer otros viajes maravillosos a lugares increíbles de nuestro país. ¡Nos vemos otro día!